Las primeras líneas, es decir, los convocantes a las protestas desde 2019 hasta ahora, están intentando organizar sus reclamos en una plataforma política que podría desencadenar la creación de un partido político. Camilo Galán. Mónica, ellos son conscientes del papel político que están jugando en este momento en el país y en los primeros pasos de su propuesta política se proponen crear comités en los barrios aledaños a las protestas. Noticias Uno dialogó el pasado 20 de julio con integrantes de la primera línea en uno de los puntos de concentración. Ellos aseguraron que a pesar de la estigmatización que han sufrido, siguen organizados en asambleas permanentes en busca de reconocimiento político. Esta es la intención, llegar un poco más a que el Estado nos reconozca como actores políticos, se nos escuche y nos entreguemos a un diálogo asertivo. Porque aquí entrenamos, pero las mentes, no como lo dicen que entrenamos con armas y que estábamos preparados como un grupo de ataque, no, eso es mentira. Aunque en principio lo que buscan es articularse en procesos con bases pedagógicas, artísticas y culturales, dentro de la organización no existen líderes como tal. Liderazgos acá no tenemos, tratamos de mantener horizontalidad en la toma de decisiones y por eso nos declaramos en asamblea popular permanente. Mientras en una asamblea nacional se construyen ideas para el nacimiento de un nuevo partido político. La idea es que el proyecto o movimiento político que surja tenga circunscripción nacional, para a partir de lo nacional trabajar las políticas públicas en pro de todas las personas que habitan este territorio. Y le apuestan a la autogestión, pues aseguran que no reciben apoyo de grupos al margen de la ley, como se ha dicho en repetidas ocasiones. No es un secreto para nadie que la buena voluntad de los colombianos que aún se sienten indignados y que los colombianos que aún creen en que haya un camino para lograr justicia social en este país nos han apoyado mucho. Por ahora continúan generando procesos en barrios mientras se organizan con otras primeras líneas del país que se quieran unir para empezar a tener más representatividad.